Y acá lo que vemos, este centro, cómo funciona con tecnología de punta, es el segundo centro de estas características más grandes del país, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Acá se reciben por días, en promedio, más de 4.000 llamados por día, y a partir de ahí se generan las respuestas, digamos, bueno, yo creo que trabajar en la prevención, trabajar en la capacitación de nuestro personal, de nuestro recurso humano, dotarlo del equipamiento necesario, de estas tecnologías de última generación, de móviles, en los cuales estos móviles vayan con computadora, que puedan pedir datos, que estén interconectados, todo para prevenir el delito. El gran desafío es seguir trabajando en esta línea, es seguir intensificando todo lo que tiene que ver con lo que es la capacitación, la formación, y fundamentalmente lo que es la prevención del delito. Bueno, acá hay que tener una política clara, con una visión clara, y avanzar en esta dirección, todos los días ir dando un paso. Lo que es importante es que esto que nos piden los ciudadanos, que nos piden más seguridad, que nos piden los vecinos en los barrios más seguridad, estamos trabajando y duro para poder lograrla, y apostando todo lo que está a nuestro alcance, para que Tucumán todos los días sea un poco más seguro. Una de las metas que tenemos a cumplir en los próximos cuatro años es que centros como este se puedan multiplicar en el interior, en Montero, en Concepción, y en el este de la provincia de Tucumán.